Entonces yo quiero animarte en este tiempo de pandemia, de virus, de que estemos acuarteados de que sigamos dando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ofrece siempre al Señor y tenemos una forma súper fácil en Ríos de Vida hacerlo. Tú puedes ir a la página web de nosotros y ahí encuentras donaciones y encuentras, haces clic ahí y puedes seguir todos los pasos. O también encuentras un instructivo de seis o siete diferentes formas de dar a través de cadenas de almacenes, de la app de nuestro banco. Pero en este momento lo que yo voy a hacer y lo que le estamos diciendo a todos los líderes es que tengan un grupo de WhatsApp con su gente de casa de vida. O sea, que tengas un grupo. Yo me imagino que de pronto eso ya existe. Pero si no lo tienes, te estamos animando a que hagas un grupo de WhatsApp con toda la gente que asiste a la casa de vida. Hagan un grupo y de la manera más sencilla. Yo lo voy a hacer en este momento. Yo voy a compartir con mi grupo de WhatsApp de casa de vida el link con un solo link. Yo doy ahí, hago un link, ya se los mandé a mi grupo de casa de vida. Y ellos con ese link van directamente a donar sin mayor complicación. Entonces tú puedes hacer exactamente eso y le pido a todos nuestros discípulos que lo vayan compartiendo. Y no te preocupes líder si no lo tienes en este momento que nosotros acabamos de enviar una cantidad de información para que pueda ser transmitida a todas las personas. Así que les voy a dejar unos instantes para que podamos donar. Recuerden que esto es 24 horas, así que si no lo haces inmediatamente lo puedes hacer. Pero ahí te queda compartido el link. ¡Gracias!